Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián. Adelante, diputada. Yo también quiero manifestar mi indignación como ciudadana del ex distrito federal. Efectivamente, los 39 diputados que van a formar la constituyente son personas designadas. Esa situación es inédita en el mundo. Jamás se habían designado diputados por el ejecutivo federal, por el ejecutivo local. Es una vergüenza para la nación lo que está pasando en esta Cámara de Diputados y usted es parte de lo mismo. Gracias. Continúe la secretaría.